Yo sé que no soy tu hombre ideal Me falta estatura y te doblo la edad Tú a medio camino y yo cansado de andar La ley de la vida me envíe soñar Pero si pusieras tus ojos en mí Se diera el milagro y me vieras al fin Tal vez decidieras por curiosidad Ser mía una noche y luego a tus anchas dotar Yo te daré tanto amor como tú quieras sentir Tus fantasías más secretas de golpe puedes cumplir Y haré una fiesta en tus senos Y dejaré que en mi boca Baje a la fuente callada Donde saciarse dichosa y volar Dicen que más sabe el diablo por viejo Que tiene más mañas cuanto más añejo No soy un demonio pero a la hora de amar Si sé un par de trucos que te harán vibrar Tal vez mi propuesta sea un tanto indecente Yo digo las cosas siempre abiertamente Y es que es una pena verte en soledad Se mía esta noche y luego el destino dirá Yo te daré tanto amor como tú quieras sentir Tus fantasías más secretas de golpe puedes cumplir Y haré una fiesta en tus senos Y dejaré que en mi boca Baje a la fuente callada Donde saciarse dichosa y habrá un banquete servido Donde te vuelvas más loca Donde mis cinco sentidos Y mi maldad que no es poca Una noche solamente